Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este curso del SAP2000. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Vamos a resolver esta searcha, que su particularidad es que tiene un apoyo horizontal, o sea, no es tan convencionalmente como ya lo hemos estado viendo. Para ello, primero vamos a abrir nuestro programa SAP2000 y vamos a configurar nuestras unidades. Como ustedes observan, aquí nos están dando en kilolibras y pies. Entonces, lo que tenemos que hacer es, nos vamos al programa del SAP2000 y transformamos nuestras unidades. Buscamos nuestras unidades kilolibras-pies. Aquí tenemos kilolibras-pies. Y luego nos vamos a File, Nuevo Modelo. Y elegimos Mediante Grillas. Vamos a utilizar esto mediante grillas. En el eje X tenemos, en el eje X tenemos cuantas grillas. Vamos a ver acá, ojo mira, tenemos acá, una, dos, tres, cuatro. Y en el eje Z tenemos, una y dos. Así tiene que quedar nuestra grilla. Y en el eje X tenemos los espaciamientos de quince pies. Todos tienen quince pies. Y en el eje Z de diez pies. Entonces, lo que tenemos que hacer es, dar esos valores, esos datos, en el SAP2000. En el eje X cuatro espaciamientos. Y en el eje Z dos espaciamientos. Ya, en la dirección X tenemos quince pies. Y en la dirección Y no nos interesa. En la dirección, vamos a poner uno. En la dirección Z teníamos diez pies. Correcto, ahí tenemos quince pies y diez pies. Tal como observan. Entonces, le damos OK. Y ahí nos muestra. Nos vamos al plano en este lado y modificamos. Decimos que nos muestran el plano XZ. Y ahí está. Ya, nos muestra el plano XZ. Ahora, lo que tenemos que hacer es crear nuestro material. En materiales. Y acá modificamos. Vamos a modificar este material. Modificamos este material. Vamos a ponerle simplemente M. Y esto, el peso por unidad de volumen. Lo ponemos cero. Tal como hemos estado explicando en los videos anteriores. Esto simplemente se utiliza. ¿Para qué? Para que el programa te haga el metrado. Y nos calcule cuánto está pesando dichos elementos. En nuestro caso, no tiene nada que ver con eso. Eso lo haremos posteriormente. Cuando hagamos un ejemplo que incluye el peso del material. Entonces, el resto de los datos lo dejamos tal como está. No es de nuestro interés. Solo necesitamos hallar los esfuerzos internos y las reacciones en las barras. Le damos OK. Y le damos OK. Entonces, con eso ya podemos crear nuestra sección. Nos vamos acá a definir Frame Sections. O nos vamos en define secciones. Y nos vamos aquí. Ya. Adicionamos una nueva propiedad. Vamos a hacer una sección circular. Vamos a poner sección. Y acá ponemos el material que hemos creado. Es independiente. No tiene nada que ver. Y esto lo dejamos tal como está. No nos interese eso. Ya. Y OK. Entonces, ahora graficamos. Para ello nos vamos acá en este icono. Donde dice dibujar Draw Frame. O también nos vamos acá a Draw. Y nos vamos en esta opción. Dibujar elementos Frame. Elementos Cable. Elementos Tendon. Damos click. Y aquí buscamos la sección que hemos creado. Como la única sección que hemos creado tiene el nombre de sec. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar. Luego, dibujamos tal como está. De esta manera. Así está la gráfica. Click derecho para deseleccionar. Nos vamos de esta manera. Click derecho para deseleccionar. Y ahí está. Ya. Vamos a ver tal como está. Efectivamente, está tal como muestra. Y estas longitudes debería ser 15 pies. Vamos a ver. 15 piezas que observan. Que tiene 15 pies. Esta también debe tener 15 pies. Ahí está. 15 pies. También debe tener 15 pies. Correcto. Entonces, estamos bien. Y esta debe tener 10 pies. Nos selecciona. Ahí está. Y 10 pies. Aquí está. Longitud 10 pies. Ahora, una vez hecho eso. Asignamos las restricciones. Nos vamos en este acceso directo. Asignar Yoi. O también Asai. Yoi. Y restricciones. Le damos apoyo doble. Aplicamos. Ahí está. Apoyo simple. Aplicamos. Ok. Como ustedes observan. El SAP por defecto. Nos muestra este apoyo. Tal como ustedes observan. ¿No es cierto? Pero. El problema está expresado de una manera distinta. No está tal como ustedes observan. ¿No? El problema. El SAP 2000 nos da este apoyo. De esta manera. Pero acá está rotado. ¿Se dan cuenta? Está rotado. El SAP 2000 nos da este apoyo. Este apoyo. Pero acá está rotado. Entonces. ¿Qué es lo que hacemos? El programa SAP 2000 tiene una opción para poder girar estos elementos. Ya. Seleccionamos este nudo. Nos vamos en. Como ambos están orientados en la misma dirección. Están rotados en un ángulo de 90. Entonces seleccionamos iguales. Nos vamos a Asign. Join. Y nos vamos aquí. A ejes locales. Entonces. Como esto va a girar en dirección del eje Y. En esta dirección perpendicular que ustedes observan. Entonces seleccionamos ese eje. ¿En qué dirección es positiva? Observen que es en esa dirección. ¿No es cierto? En esa dirección es positiva. Entonces. Tenemos que girar en esa dirección. Para ello entonces. Tenemos que darle aquí. Negativo 90. Para que pueda girar. 90 en ese ángulo. En ese sentido. Para que gire. Le damos. Aplicamos. Y ahí está. Ok. Una vez hecho eso. Lo que hacemos es. Asignamos las cargas. Las fuerzas. Aquí tenemos las fuerzas de 12. Asai. Nos vamos acá. Y hoy. Fuerzas. ¿En qué dirección? En dirección del eje Z. Son fuerzas en dirección del eje Z. De negativo 12. ¿Por qué negativo? Ojo. Porque el X. El Z positivo. Es vertical hacia arriba. Y como las cargas. Están actuando hacia abajo. Son negativos. ¿Correcto? Entonces. Le damos en. Aplicar. Ahí están las fuerzas. ¿Ves? Como ustedes observan. Para que puedan visualizarlo. Vamos a eliminar estas grillas. Ahí está. Ahí está. 12. Kips. 12 kilolibros. Luego seleccionamos este otro nudo. Tiene una fuerza de 15. ¿No es cierto? Sí. Tiene de 15. Y aplicamos. Una vez hecho eso. Ya básicamente. Podemos analizar esta estructura. Pero antes. Tenemos que liberar los momentos. Para que el ZAP me haga el análisis. Como si fuera una armadura. Entonces. ¿Qué hacemos? Nos vamos a Zain. Nos vemos en Freight. Y aquí. Lo que dice. Relais. Liberar momentos. Ya. Ya. Damos. Quitamos este momento inicial. Y también momento final. Ahí está. Bien. Momento inicial y momento final. Es 0. Ya. Entonces. Le damos a aplicar. Eso significa. Que el programa ya me va a analizar. Como una armadura. Y las armaduras solamente están trabajando. Fuerzas axiales. Le damos un OK. Luego. Seleccionamos. Y le decimos. Que me analice. Como una armadura también. Le damos aquí. Como estamos. Armadura en el plano. Tiene desplazamientos en el eje X. Y en el eje Z. Desplazamientos en el eje X. Y en el eje Z. Pero no tiene desplazamientos en el eje Y. Le damos OK. Ya. Luego. Podemos. Eliminar este análisis modal. Ya. Eliminamos. Y con eso ya podemos analizar este. Este. Esta armadura. Para ello. Nos vamos a File. Guardar como. Para guardar este archivo. Y poder analizar. Ya. Y aquí. Guardamos este. Elemento. Acá tenemos. Vamos a poner ejemplo 6. Ejemplo 6. Y guardamos. Ya. Entonces. Con esto ya podemos analizar este. Esta armadura. Mediante. Este botón. Y le damos a analizar ahora. Ahí está. Ya nos muestra ya la deformada. Para ello vamos a ver. Las reacciones. Ahí está. Estas son las reacciones del elemento. ¿Ves? En equilibrio. En el eje X. 117. 117. Y equilibramos en un eje vertical con 39. Acá había 12. 12 más 15 son 39. ¿Correcto? Entonces. Ahora. Vamos a ver. Los esfuerzos. Axiales. Las fuerzas axiales. Vamos a ver que me muestran los valores. Y le damos a aplicar. Ahí está. Estas son las fuerzas axiales. Que están actuando en la armadura. Observen que esta armadura está a compresión. Los signos. Las gráficas que ustedes observan en rojo. Significa que están trabajando a compresión. Y las gráficas que ustedes observan en azul. Están trabajando a tracción. Muy bien jóvenes. Básicamente sería este. El ejemplo que les quería mostrar en esta oportunidad. En los siguientes videos estaremos trayendo algunos ejemplos más. Pero ya será con vigas y pórticos. Muchas gracias por escuchar este video. Y suscríbete en este canal. Y dale manito arriba a este video. Será hasta una nueva oportunidad. Y ya estáis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!